Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Lissandra Por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que llegas aquí a Mundo Beauty Y bueno chicas, el día de hoy les vengo hablando de unas sombritas que salieron en campaña 3 Que es estas, las Metaliner Chicas, por allá ustedes ya estuvieron viendo unos posts De hecho, a nuestro mensaje de texto nos estuvieron llegando este mensaje Ahorita se los voy a dejar por aquí Chicas, de que no las usáramos, de hecho en la factura, por eso me esperé hasta ahorita a hacer el video Porque a mí no me había parecido nada, yo vi el post primero en Instagram Y ya después me mandaron a mi número telefónico el mensaje de que no usara las sombras Que no era necesario reportarlas y que no era necesario regresarlas Pero que de favor no las utilizáramos Que porque no contaban con el 100% de garantía de Arabella Y por esa razón no estaban ni pidiendo el producto Pero sí te estaban reembolsando tu dinero Y ahora aquí en mensajes de campaña 5 Porque ya me llegó mi campaña Dice, estimada dama Detectamos que las sombras Amuret Metaliner en gel para ojos de campaña 3 No cumplen con los estándares de calidad Por ello, te pedimos que no las uses Y te aplicamos la nota de que el crédito correspondiente se ha renovado ¿A qué se refiere en esto? Que a mí yo iba a pagar 270 pesos en la campaña En la campaña número 3 Y estuve pagando el costo de los 200 pesos, chicas Así que sí me hicieron el reembolso 202 pesos estuve pagando Sí me hicieron el reembolso Yo no hablé Yo no marqué No me pidieron Ahorita yo las iba a regresar con el repartidor Y me dijo el repartidor No, no es necesario Nada más necesito tu ticket de que pagaste el importe Porque te hicieron tu reajuste Efectivamente sí, chicas Y pues yo aquí tengo estas dos sombritas No las voy a utilizar en mis ojos Y qué bueno que no las probé Porque muchas veces, chicas Así como llegan los productos Los utilizo Los pruebo En ese mismo día Y a los 2-3 días Les grabo O al menos como en este caso Que les haga primeras impresiones En esta ocasión Yo la verdad es que las dejé ahí Y por una cosa o por otra Se me fueron yendo Y no las utilicé Lo que sí es que en ese momento Que me llegaron Les hice Swash Y les voy a ser sincera Si noté algo raro con las sombras Y por eso Las hice a un lado Y como me habían llegado Más cosas de Fuller Y me fueron llegando Más cosas de Bon Dije Bueno Y antes de que me pregunten Qué labial estoy usando Porque yo no dejo de vermelo Tampoco No estoy usando ningún labial Chicas Simplemente Me puse mi gloss Este Que es Algo grasosito Te ayuda Que los labios No se te maltraten Que a mí me encanta La verdad es que Si tú sufres de labios secos Como yo Vas a entender Y vas a amar ese producto Y me estuve aplicando La sombra metálica La más color oro Que viene en la paleta Honey de Urban Decay Punto Y la verdad es que Me encantó Y bueno chicas Regresando al tema Estuve probando estas sombras Y yo sentía algo raro Y definitivamente Es algo raro Pero No huelen mal O sea No huelen mal El tono Es Chistoso Chicas Porque tú lo aplicas Y no se pega Vean Cómo se hace Vean No se aplica Y si lo aplicas Crucecito Se empieza A separar Entonces Ahorita Voy a estar dejando Que se seque Y la sombra Nunca seca Nunca seca Tardó Horas Aquí voy a estar Utilizando el otro Y vean Ese día Utilicé esto así Y ahorita Van a estarse dando cuenta Cómo se separa La sombra Y yo dije O están mal Las sombras O qué está pasando Aquí Entonces me empecé A dar cuenta Chicas Que las sombras Se empezaban A abrir No quiero hacer cortes Chicas Porque quiero que ustedes Vean Lo que yo les estoy diciendo Vean Aquí ya se empezaron A correr Aquí ya se empezó A correr Aquí también La sombra Como que se empezaba A correr Y vean Tú la mueves Tantito Y la sombra Toda se va ¿Ya vieron? Miren No se puede trabajar Bien con la sombra Miren ¿Ya vieron? Y esto se empezaba A hacer así Miren Vean O sea Sí Sí Y estos productos Pues se manejan Con la brocha Vean cómo se despega Así que Chicas No es de que Vengan En mal estado Que la Siento yo Que la fórmula No es la correcta ¿A qué me refiero? Ay qué bonitas Toallas Es que estas me las trajo A mi marido Chicas Siento que la fórmula Como que se separa Y a eso Siento que se están Refiriendo Con el nivel De calidad El nivel De De calidad Que están basándose Porque no están Funcionando Van a venir De nuevo En campaña 5 Y en campaña 6 Pero este videito Es más así Como que informativo Para que ustedes No las pidan Porque no Les van a llegar No sé Si alguien más Se las haya quedado Les hayas hecho Videito Pero por esta razón Estos productos Pues No sabemos Si salgan del mercado O no sabemos Si los vayan A reformular Y los vayan A relanzar En este caso Pues Ahí están diciendo No se los apliquen En los ojos No se los Pongan Así que Yo esto Voy a Estarlo Limpiando En un trapito En un papelito Y las voy a estar Tirando Chicas Porque no Quiero que me vaya A hacer daño Porque Pues Realmente Es mi lienzo Es mi trabajo Es donde yo Hago reseñas Mi rostro Así que Si ellos Ya están diciendo Pues yo lo voy a cuidar Voy a cuidar Eso Y bueno Y bueno Chicas Yo me despido Espero que ese videito Les haya gustado Si es así Déjenmelo en los comentarios Si a ustedes No les reembolsaron Para pasarles El número De donde pueden Hacer las aclaraciones Si no Aquí se los voy a estar Dejando Chicas Para que estén hablando Porque también Arabella Ya cambió Ya los productos De Que te salen mal No se le dan A la consejera Se le dan Al repartidor Chicas Y ustedes Tienen que hablar A este número De aquí A esta extensión Ahí marcan Y ahí les van a hacer El reembolso De los productos Ahí les van a decir A ver Me puedes dar la clave El nombre del producto Y que producto es Ellos ya les dan El precio Y ahí también También te van a preguntar A ti el precio Ya una vez que esté Te van a decir Se reembolsa Tanto de dinero O sea Tu factura cambia Por ejemplo Si vas a pagar 500 pesos Y vas a regresar 100 pesos en producto Vas a pagar 400 pesos Con eso ya puedes pagar El repartidor Te dice Se reajustó Tu saldo De lo que tenías Que pagar Pero quiero los productos Si me explico O sea Tú pagas Y reembolsas Y no No te entregan Tu caja Y bueno Chicas Yo me despido Espero que este videito Les haya sido De utilidad Si es así Déjenmelo en la cajita De comentarios Y ustedes Mis chicas beauty Hasta la próxima Bye Bye